Nadie está libre de tener inconvenientes al momento de adquirir un producto o solicitar un servicio. Por eso, el Indecopy presenta Reclama Virtual, una innovadora herramienta digital pensada en el consumidor. A través de Reclama Virtual podrás hacer tu reclamo en línea desde cualquier dispositivo móvil o una computadora. Solo tienes que seguir estas indicaciones. Ingresa a www.indecopy.gov.pe, dirígete a la sección Cómo presentar un reclamo y dale clic y haz tu reclamo. O a través de www.indecopy.gov.pe slash reclamo. Selecciona el rubro de reclamo que vas a presentar, Servicios bancarios y financieros, Transporte, Colegios u otros. Luego, sigue estos tres simples pasos. Paso 1. Cuéntanos tu reclamo. Dependiendo el rubro del reclamo, completa el formulario en pantalla, informándonos qué pasó. Incluso podrás adjuntar archivos como fotos o documentos relacionados al reclamo. Podrás elegir la oficina del Indecopy más cercana a nivel nacional para la atención de tu reclamo. Recuerda que, antes de ingresar tu reclamo, puedes consultar la sección del menú, donde encontrarás información de apoyo para tu reclamo. Paso 2. Identifica al reclamado. Aquí debes indicarnos la información del proveedor del servicio o producto. Si tienes el número del RUC del proveedor, los datos se cargarán automáticamente a través del PIDE, la Plataforma de Interoperabilidad del Estado Peruano. Paso 3. Completa tus datos. Aquí solo debes ingresar tu documento de identidad cargándose automáticamente tus datos de contacto. Una vez completada la información, haz clic en el botón Siguiente. Antes de concluir tu reclamo, verifica la información ingresada y, si fuera necesario, edítala. Además, podrás conocer en qué etapa se encuentra tu reclamo para su seguimiento ante el Indecopy. Finalmente, una vez concluido el registro de tu reclamo, aparecerá un aviso indicando que este fue exitoso, así como una encuesta para seguir mejorando esta herramienta digital. Tu reclamo estará a cargo del Servicio de Atención al Ciudadano del Indecopy a nivel nacional, a través de la mediación y conciliación, de manera rápida, sencilla y gratuita. Recuerda que puedes acceder a Reclama Virtual desde cualquier dispositivo móvil o computadora. Además, cuenta con una herramienta de macrotipo para la accesibilidad de personas con discapacidad visual. Reclama Virtual. Transformación digital. Al servicio del ciudadano. El Perú primero.